Para mí la hamburguesa es alegría, felicidad, es decir, a compartir con amigos, felicidad, perfección. Yo soy Alejandro Escallón, soy el director y el fundador de Bogotá. Yo soy súper hamburguesero, me llevo recorriendo Bogotá muchos años probando hamburguesas, cuando viajo es de lo que más me gusta comer. Entonces hice una lista de las hamburguesas que más me gustaban en la ciudad e invité 20, las 20 hamburguesas que más me gustaban a participar. Y adicionalmente invitamos a 10 restaurantes que no son conocidos por sus hamburguesas, restaurantes italianos, griegos, ayuno vegano. Aquí hicieron una hamburguesa especialmente para el festival que solamente se van a poder comer este fin de semana. El festival dura 3 días, viernes y sábado abrimos a las 11 de la mañana y estamos hasta las 9 de la noche y el domingo abrimos a las 11 de la mañana y estamos hasta las 6 de la tarde. Acá la idea fue homenajear los años 50, la hamburguesa fue un producto que se creó antes, pero en los años 50 en Estados Unidos fue el boom que se empezó a conseguir en todas partes. Entonces pues nos hallamos en montarnos un festival que cuando uno entrara realmente se sintiera en los años 50 en Estados Unidos. Entonces por eso hay un autocine, hay zona de juegos, los cocteles son pensados en eso, los restaurantes inclusive, desde los uniformes, el diseño de cada hamburguesa, está pensado en homenajear esa época y pues toda la historia de la hamburguesa. Todos los sitios que están en este festival son una delicia. Yo he probado las 30 hamburguesas, no me quejo, ha sido parte del trabajo, pero este último mes hemos estado guiando, haciendo el contenido, probando, apoyando a los restauranteros, comen la creación del menú. Entonces probé las 30 y de verdad todas están muy diferentes y la oferta está top. Nosotros buscamos que nuestras hamburguesas sean hamburguesas sin pretensiones, que se puedan comer con la mano y con ingredientes frescos. Hoy tenemos de Juan Burger acá en el festival, que es una hamburguesa de una mezcla de carne deliciosa, siempre carne fresca, nunca congelada. No le ponemos preservativos ni conservantes, tiene tocineta crocante, queso cheddar y mozarella a la plancha, cebollitas caramelizadas con panela y un toquecito picante con una mayonesa de sriracha deliciosa. En septiembre hicimos nuestro primer festival que se llamaba Bogotá Itza Cielo Abierto y este es nuestro segundo festival que lo hicimos con otra temática y se llama Burger Bill. Es el primer festival de Bogotá Itza Cielo Abierto en septiembre y la idea en este momento es hacer dos grandes festivales al año, en abril hacer Burger Bill y en septiembre hacer Bogotá Itza Cielo Abierto. El parche es una delicia porque están muchos restaurantes, demasiado buenos restaurantes que conocemos acá en la ciudad de Bogotá, supremamente reconocidos. Entonces vénganse para acá, coman hamburguesa, que la hamburguesa es sinónimo de fiesta, hay buenas bebidas, hay buenos parches, entonces nada, acá los esperamos a todos. ¡Gracias!